www.achiras.net.es, el portal de Girón. El autismo es parte de este mundo, no es un mundo aparte. La comunidad de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón, el pasado martes inauguró una nueva aula para mejorar su servicio. En esta ocasión, a estudiantes con trastorno del espectro autista. Pero solo no lo hubiéramos podido. Lo logramos gracias al valioso apoyo de muchas personas e instituciones. Para el efecto intervinieron varias entidades. El GAD Municipal de Girón, encargado de la construcción del aula, con un presupuesto de 7.545 dólares. El Comité Achiras de Corazón se encargó de la implementación y equipamiento del aula con una donación de 2.165 dólares. La Federación de Docentes de Escuelas Secundarias de Ontario, Canadá, aportó con 11 escritorios pizarrón. Y de la Dirección de Educación Especial de la SUAI y Distrito de Educación 01-D03 de Girón a Santa Isabel, se consiguió el docente especialista en esta área. A todos ustedes no me quedan más que 6 gracias. Es así que hoy quiero felicitar a este grandioso grupo de hombres y mujeres apasionados, como Derick Chica, profesor en Ontario University College, quien fue el gestor también para ayudar a esta escuelita. Es hijo de padres jironenses y apasionado con su comunidad. Todos hacemos algo por ellos, de Nueva York, ahora de Canadá, y cada quien aporta. Y estoy seguro que lo hacemos con infinito amor y cariño. Cada día realmente va creciendo, va teniendo nuevos servicios, se amplía la cobertura y se puede atender a grupos de niños que anteriormente no estaban siendo atendidos de manera adecuada por sus condiciones específicas. Por el momento estamos con cuatro niños. En realidad cada niño representa cinco estudiantes, de cinco a cuatro estudiantes. Entonces a lo que sería un estudiante normal, se podría decir así. En esta nueva aula se proyecta fortalecer y potencializar las habilidades de la vida diaria de cada uno de los asistentes. Tratamos de que los niños en esta condición tengan de alguna manera una independencia y busquen interactuar con alguien. Por ejemplo, aplaudir, cantar, bailar y muchos de ellos tienen talento. Es un paso muy grande que se da, sin embargo las necesidades persisten. Bueno, en sí mucho más, pero por el momento vamos a iniciar con esto, porque lo que queremos es buscar desarrollar aspectos que tienen que ver con la motricidad fina y gruesa, la relación con los demás, el cuidado del ambiente y también desarrollar, como le digo, esas habilidades de la vida diaria, como es saludar, sentarse, alimentarse, ir al baño, etc. Esperemos pues que esta aula, que se pone al servicio de los niños con trastornos del espectro autista, se cumpla con los objetivos para los cuales ha sido creada. Y también el poder seguir avanzando en el tema del proyecto de construcción, el tener el equipo multidisciplinario completo, los servicios que los niños de este cantón con necesidades especiales permanentes lo requieren, y pues desde el espacio en el que estamos, siempre poder seguir apoyando. ¡Gracias!